¿Listo Enrique? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Derechos Críticos desde el Sur que estamos realizando en conjunto entre el Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de San Isidro y la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Entre la Universidad de San Isidro y el Centro de Formación Judicial tenemos un convenio que nuestra idea es que vaya más allá de la cantidad de beneficios económicos que damos a los miembros del Superior Tribunal y del Poder Judicial de la Ciudad y a sus familiares. Creemos que esto va mucho más allá de becas y de beneficios. Creemos que es realmente importante la formación en un sentido muy profundo de la gente vinculada al tema de la justicia, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el espacio, en todo el ámbito hispanoparlante. Por eso es que en este seminario contamos con gente del sur que queda en el norte, como es el caso del querido David Sánchez Rubio, que lo veo por acá en el Zoom, de Alejandro Rosillo, que también nos acompaña hoy y que lo tuvimos la vez pasada, que ya también disponen en el canal de YouTube, tanto de la Universidad de San Isidro como del Centro de Formación Judicial, ya está disponible el video de la reunión anterior de Alejandro. Y hoy tenemos a alguien de un sur, más sur también geográfico, como es el caso de la querida Lila García, a quien tuvimos de cursante y de alumna del doctorado en la Universidad de Buenos Aires y que ahora tenemos el gusto de tenerla como colega, y de esas cosas lindas que te pasan como profe, que es cuando vos aprendés de aquellos que alguna vez, o de aquellas que alguna vez fueron tus alumnos o tus alumnas. Y para presentar a Lila, entonces, ya le damos la palabra a Estefanía, profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Político de la Universidad de San Isidro, y que además viene coordinando las actividades que venimos realizando desde este seminario en el marco de estos encuentros semanales. Querida Stefi, entonces, yo ya cierro la cámara, cierro el micrófono, y me dedico a aprender de ustedes. Gracias. Muchas gracias Enrique, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Es para mí un honor hoy presentar a la doctora Lila García. Lila García es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. Lila es especialista en Derecho de los Migrantes, y por favor no se la pierdan, porque realmente estos cuatro eventos son de antología. Es el material que tienen que ir a buscar obligatoriamente cuando se aproximen a esta temática. Lila nos va a hablar hoy del efectivo acceso a los derechos por parte de los refugiados, los migrantes, así que Lila, muchísimas gracias, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Estefanía. Muchas gracias por la presentación. Ahora estoy abrumada. Ahora me declaro abrumada, no sé si voy a poder encarar esta conversa. Me ponen en un compromiso de decir algo interesante. Gracias Enrique por la presentación, por la invitación sobre todo. No sé si vas a poder aprender algo, pero sí realmente recuerdo tus clases con mucho cariño, pero con mucha sorpresa, porque la verdad creo que a muchos, todos quienes estuvimos en tus clases, nos abriste la cabeza como a pensar de otra manera, así que es un placer y es un honor poder retornar, si quieren, de alguna manera y poder estar aquí hoy. Lo que tenía para compartirles es, como decía Estefanía, mi más amplia búsqueda tiene que ver con el acceso efectivo, el acceso a la justicia, un acceso efectivo, una tutela judicial efectiva para personas migrantes y refugiadas. Y en el marco de esto, lo que traía hoy para compartir tenía que ver con este cruce entre poder judicial e inmigraciones. Mi institución y objeto de indagación es el poder judicial, tanto el poder judicial como una institución, como también ese ejercicio de control social que despliega. Y en particular, lo que me voy a referir hoy es a un proyecto de agencia que dirijo desde 2018, es hasta 2020, que se titula así una cartografía federal de la actuación del poder judicial en materia migratoria en Argentina. Es un proyecto ambicioso donde lo que pretendo es mapear la actuación del poder judicial de los fueros federales en lo que tiene que ver con control migratorio. Por control migratorio entiendo ingresos, denegación de entrada, rechazos, cancelaciones de residencia, apelaciones a decisiones de expulsión, retenciones, etc. Espero que las filminas estén avanzando, porque en esto lo que quiero presentar es el por qué. Por qué investigar poder judicial y inmigraciones desde Argentina y por qué entrar a la temática de inmigrantes y refugiados desde el poder judicial. El primero, como probablemente sabrán, Argentina plantó en 2004 una bandera desde los derechos humanos en muchas áreas, pero en particular en las migraciones, a través primero de un marco legal que pensó el derecho a migrar como humano, y esto no es un dato menor, por todas las consecuencias que tiene reconocer a un acto de planear un proyecto de vida, reconocerlo como un derecho, pero además como un derecho humano. No me voy a explayar sobre esto, porque estuvo muy bien Alejandro la clase pasada, en la conferencia pasada, donde explicó las dimensiones, la potencia, las posibilidades de pensar en derechos humanos, su fundamentación, etc. Entonces yo simplemente me subo sobre esto para pensar por qué desde Argentina, bueno, porque Argentina tiene este proyecto pensado en un derecho a migrar que además es humano. Y además porque Argentina es un foco de atracción de las migraciones de la región, y de la mano de este derecho humano a migrar, planteo un ejemplo a la región, estoy pensando sobre todo en el cono sur, para darle este nuevo enfoque a las migraciones, a la movilidad humana, que tiene que ver con pensarlas desde el derecho, desde un derecho humano, cuyo ejercicio es colectivo y que genera obligaciones erga omnes. Ahora, ¿por qué el Poder Judicial? Lo interesante del Poder Judicial, como decía al principio, es indagarlo desde tanto su posición como institución, que es el uso de las mayúsculas, Poder Judicial, pero también el ejercicio de poder, el control social que despliega esta institución, la bibliografía va a estar toda al final, está señalada aquí entre paréntesis, pero desde la investigación también es muy interesante porque quienes estamos en el campo, yo investigo en CONICET con base en la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que detectamos cuando nos encontramos como investigadores es que el Poder Judicial es muy difícil de ser accedido a la hora de investigar, por múltiples razones, varias relacionadas con la poca dedicación a la investigación que tienen los abogados, con el poco énfasis que hay en la carrera de Derecho a los tramos de investigación, pero también porque en sí, como objeto de estudio, es refractario ese estudio, este es un diagnóstico bastante común que tenemos, no solo es refractario, sino que es reactivo a su estudio, y sobre todo cuando se lo pone en cuestión frente a fenómenos sociales, tanto sea que uno entre por la vía de un litigio y que el Poder Judicial como institución reacciona de maneras adversas al reconocimiento de derechos, por la vía de investigación pasa lo mismo, reacciona de manera refractaria frente a este cuestionamiento social. El otro elemento que es interesante de por qué hacer este ingreso a las migraciones por el Poder Judicial es que para ser juez o ser juez hay que ser nacional, hay que ser nativo, nativo o naturalizado, entonces esto es interesante porque te pone frente cuando tienes que decidir una causa que involucre a una persona extranjera, pone también en juego tu ser nacional, y este no es un dato menor en ningún estudio, y es muy interesante que quien tenga que garantizar derechos, no solo tenga una pertenencia de clase, y además pertenece a una familia judicial, sino que además es nacional, entonces, bueno, cómo se va organizando esta diferencia, cómo entienden los operadores judiciales, les operadores judiciales, cómo entienden esta diferencia, cómo la gestionan frente a ese otro que es extranjero. Pero además hay elementos que son menos teóricos y que tienen que ver con cómo está planteado el marco normativo de la Argentina, y es que el acceso a la justicia está reconocido en la ley de migraciones, que es la 25.871, que está reconocido en un sentido amplio, en el artículo 6, pero también hay disposiciones específicas en la ley, por la cual el Poder Judicial debino con institución en un actor novedoso en política migratoria. Novedoso tanto para la Argentina, porque antes del 2004, cuando se aprueba la ley, este know-how de cómo lidiar con el control migratorio, con los derechos de personas extranjeras, estaba diluido en varias jurisdicciones, estaba desparramado en varias jurisdicciones, y aquí se concentra. El control migratorio pasa a estar concentrado hasta que se cree el fuero migratorio en el fuero federal de cada jurisdicción. Pero además es novedoso a nivel regional, porque ninguna de las otras experiencias comparadas incluyen al Poder Judicial con mandatos obligatorios para intervenir en política migratoria. Cuando intervienen siempre es por la vía de excepción, una vía de cortis, un amparo. Los países que sí involucran al Poder Judicial, como Francia, por ejemplo, que lo involucran de manera obligatoria, no son experiencias comparables a las que podemos ver en el cono sur o en el resto de América Latina. Entonces, desde esta perspectiva, también es novedoso tanto para Argentina como para la región. Y en este elemento novedoso, lo que vino a hacer el Poder Judicial o el planteo que le propone la ley o a la cual lo obliga, es hacer un balanza entre los derechos reconocidos a migrantes y refugiados y las facultades de exclusión. Y digo esto porque si bien el derecho humano a migrar está señalado arriba de la filmina como el punto de partida de lo que sería una nueva experiencia argentina, junto con este reconocimiento de un derecho humano a migrar, un derecho al acceso a la educación sin importar la condición migratoria, el acceso a la salud y otros derechos como el acceso a la justicia en un sentido amplio están reconocidos en la ley. Paralelamente, no se eliminaron las facultades de exclusión del Estado. Exclusión en un sentido amplio. Rechazo en frontera, cancelación de una residencia, denegación de una residencia y directamente la expulsión. Estas facultades de exclusión siguen estando en la ley. Entonces, de alguna manera, o por lo menos esta es nuestra propuesta, el Poder Judicial tiene la obligación de hacer este balance entre los derechos reconocidos en la ley facultades de exclusión del Estado. Quería señalar después abajo algo interesante, que señala también retomando lo que habló Alejandro la vez pasada, cuando refirió al trabajo de Goventura de Sousa Santos y los paradigmas emancipatorios y regulatorios. Acá Santos señala algo muy interesante a propósito de los fueros federales, es que se debaten, sobre todo el fuero federal administrativo, se debaten entre una justicia protagónica y una rutinaria. Y esto lo encontramos bastante en las causas. Hay causas de mucha significación y me refiero a causas de control migratorio de migrantes y refugiados. Causas muy importantes donde realmente el Poder Judicial puede hacer una diferencia y reconocer un derecho que está un poco diluido, que no está muy claro, pero también una justicia muy rutinaria donde, por ejemplo, en las órdenes de retención funciona más o menos como una escribanía o como una ventanilla que legaliza las órdenes de retención. También quería recordar que lo que se espera de este foro administrativo, por lo menos según Renoldi, es que funcione como una moral del Estado, como si fuera el ojo de Dios en un sistema democrático. Y a la búsqueda de esto, armé un poco este proyecto, también pensando que la perspectiva jurídica en general, investigar el derecho, pero sobre todo desde el derecho, investigar las migraciones es una perspectiva muy novedosa. Esto es algo, por ejemplo, estamos trabajando con Luciana Gandini en la UNAM, en México. Es muy reciente toda esta perspectiva, todo este planteo, qué puede aportar no solo el derecho, sino la perspectiva jurídica en general a los estudios de migraciones. Es algo que estamos indagando. También teniendo en cuenta que las personas migrantes y refugiadas son de por sí un grupo vulnerable y que enfrentan no solo los mismos obstáculos para acceder a la justicia que otros grupos vulnerables, sino obstáculos adicionales. Por ejemplo, los prejuicios que se reproducen al interior de las instituciones. Estos prejuicios de la boliviana que trae el cólera, trae alguna enfermedad de afuera, el dengue, lo que sea. Estos particularmente pertenecen al ámbito de la salud, pero hay otros prejuicios que de todas maneras se juegan al interior del Poder Judicial y que se ponen ahí en juego. Los operadores, los operadores judiciales no son páginas en blanco, ponen en juego tanto los prejuicios propios como los sociales y este vuelta entre lo social y lo individual se ve mucho en las sentencias. Lo que también ocurre, y este es el último punto de la filmina, es que desde el punto de vista de las personas migrantes, ya no de los operadores judiciales, sino de las personas migrantes y refugiadas, la extensa naturalización de situaciones de menoscabo, de el no acceso a un derecho, no acceso a una escuela, no acceso a un tratamiento de salud y bueno, no, porque no tengo DNI o no, porque me dijeron que no. Están muy naturalizados situaciones que devinieron en derechos o necesidades que pueden devinir en derechos pero que no son activadas por esta extensa naturalización. Lo que también marca el acceso a la justicia sobre todo cuando es una demanda es que la judicialización de un problema, de una necesidad marca un umbral de gravedad. Entonces, que una persona migrante, refugiada, logre mover toda una estructura decisoria de primero reconocer que es una situación de menoscabo, decidir accionar, buscar dónde, es toda una movilización de recursos que marca que realmente hay un reclamo grave. Entonces, ya el hecho de ir a buscar estos reclamos dentro del Poder Judicial marca muchos elementos, en parte algunos de los que presenté aquí. No les quiero aburrir más con esto. Vamos a las siguientes. Los antecedentes de este proyecto cuyos resultados traigo aquí hoy son mi tesis doctoral donde mapeé expedientes y sentencias en el Fuero Contenso Administrativo Federal de la Capital Federal trabajé con una población total de unos 600 expedientes, no revisé todos, hice un maestro aleatorio, juzgado por juzgado. Después, para el tramo postdoctoral, lo que trabajé fue esta ausencia de las personas en los procesos que involucraban sus derechos. era muy notoria la ausencia de las personas en los expedientes que eran relativos a su expulsión, incluso cuando en el juzgado les daban traslado, lo que se conoce como traslado, el aviso de tienes una notificación para ti adentro del juzgado, tienes una presentación para ti, los traslados eran testados. Yo trato esto en uno de los papers que está al final, es el de 2016, como uno de los efectos de muchas lógicas que están en el derecho y que se suprimen por el simple hecho de que la persona sea migrante o refugiada. Y el último antecedente de este proyecto es mi proyecto dentro de CONICET, nosotros presentamos proyectos anuales o bianuales de lo que vamos a investigar y el último tiene que ver con el impacto del decreto de la sociedad de urgencia número 70 aprobado en enero de 2017. En particular, en este proyecto planteé tres objetivos, uno era indagar y analizar el accionar del Poder Judicial en demandas por acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas en tres jurisdicciones federales que tratan expedientes administrativos, identificar y sistematizar los desafíos y los obstáculos que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, en particular, los desafíos y obstáculos para acceder a una tutela judicial efectiva, o sea, todos los obstáculos en general, pero en particular para que la tutela judicial sea efectiva. Y el tercero es evaluar cómo ciertas miradas y prácticas judiciales emanadas desde dentro de la institución impactan a las personas migrantes y dificultan también su acceso a una tutela judicial efectiva. La metodología es necesaria, bueno, somos investigadores, entonces es necesario plantear cómo armamos esto, la búsqueda la hice en línea porque como el mapeo de federal y también vino el aislamiento, no fue posible estar viajando a las jurisdicciones para hacer el relevamiento de los expedientes juzgado por juzgado, usé la base en línea del fuero federal que es de acceso público, puse una sola voz que fue migraciones, de esta manera todas las migraciones como actora y como demandada aparecían en los resultados, el periodo para el plano nacional que es de mayor procesamiento es 2015-2019 pero para los fueros del interior de la provincia de Buenos Aires es un poco más amplio, es 2012-2019, tiene razón de ser esto el mapeo de 2015-2019 a nivel nacional fue porque estábamos buscando los quiebres entre el cambio de gobierno pero también la emisión del DNU, entonces trata de tomar el paso entre 2015-2016 pero también 2017-2018 a ver dónde se producía el impacto mayor en las demandas judiciales y en el interior de la provincia de Buenos Aires es lo que se podía mapear a través de los resultados, fue lo más amplio posible pero con anterioridad a 2012 los resultados eran inconsistentes y difícil de saber si estaban completos esto tiene que ver con la informatización del Poder Judicial el sistema se cambió en 2012 entonces sí podemos saber con alguna certeza que desde 2012 para este lado están todos los expedientes en el tipo de análisis es cuantitativo a nivel nacional porque son miles de causas y sí es cualitativo en las jurisdicciones más pequeñas tratando de ver los discursos las prácticas ahí sí la perspectiva es más cual y sí hay cosas que no están incluidas que son aquí en el rubro de exclusiones como la vía de acceso es por partes que es cuando está involucrada la autoridad de aplicación que es la Dirección Nacional de Migraciones esto me deja afuera otros posibles menoscados que tienen que ver con la actuación de la Fuerza de Seguridad o la actuación de la CONARE que es la que particularmente dictamina las decisiones de solicitantes de refugio y el Ministerio de Relaciones Exteriores estos decidí deliberadamente dejarlos afuera porque son muchos menos casos y la idea acá era como era mapear control migratorio siempre está involucrada la autoridad de aplicación entonces con la entrada por Dirección Nacional de Migraciones era bastante era suficiente en los efectos de ser representativos y lo que sí y esto es importante el fuero que está excluido o sea la exclusión geográfica aquí pasa por Capital Federal por un lado porque yo ya hice Capital Federal para otro periodo que fue 2004-2010 y fue un mapeo exhaustivo pero por otro porque es improcesable por esta misma vía que es acceder a las causas en línea es improcesable Capital Federal por la cantidad de causas que hay no son todas y son páginas y páginas que no llegan a dar cuenta de los últimos años porque la búsqueda en línea no permite cortar por años entonces tú pones la bús y salen todos los resultados pero no no puedes elegir particularmente qué años quieres entonces al poner en el fuero de Capital Federal la bús Migraciones es una explosión de causas donde ninguno llega a cubrir este periodo algunas sí y otras no entonces es inconsistente para poder armar una investigación y decidir dejarlo fuera también un poco porque la idea era ver qué pasaba en el interior del país siempre las investigaciones están planteadas desde las grandes urbes por cuestiones de acceso de erradicación de investigadores por lo que fuese pero queda un poco invisibilizado qué es lo que sucede al interior del país estas son de la entonces de las 17 jurisdicciones federales en Argentina yo tomé 15 para este mapeo Capital Federal no por las razones que expliqué recién San Justo la conté pero no tiene disponible no estaría funcionando no está en la base de datos no encontré datos sobre el funcionamiento del fuero federal de San Justo cualquiera que tenga un dato es más que bienvenido y estos son entonces prometo avanzar más rápidamente aquí los resultados totales a nivel nacional como el periodo de recolección de datos es más pequeño 2015-2019 está en el primer gráfico se ve la evolución de las causas judiciales totales son todas las causas de los 15 fueros donde migraciones es actora o demandada el pico más alto si lo pueden ver es en 2018 con 819 causas y un poco menos en 2019 si bien el cierre fue a 19 de noviembre de 2019 estuve actualizando los datos no había mayor diferencia no llegué a actualizarlos en el cuadro no sucede mucho en diciembre pero más o menos esta es la evolución lo que sí pueden ver en el gráfico de abajo es que esas son las causas judiciales limpias están nombradas así entre totales y limpias porque en las causas totales hay ejecuciones hipotecarias ejecuciones hipotecarias no son ejecuciones fiscales ejecuciones de multas hay quizás empleades que accionan contra la dirección nacional de migraciones entonces en base a ciertas pautas con las cuales no quiero aburrirles ahora están explicadas en mi tesis de doctorado con cuáles parámetros limpia entre comillas los resultados totales sobre esas herramientas para excluir ejecuciones fiscales multas empleo público y causas que claramente no son de control migratorio si dejando las causas que eran dudosas por ejemplo proceso sumario esas causas que daban las causas judiciales limpias son entonces las que se ven en el cuadro de abajo para el 2015 había 77 causas 106 en 2016 315 triplica para 2018 y el pico se da sobre todo ahora que estamos en una época donde todo es un pico de algo el pico se da en 2018 con 578 causas estos resultados totales pero entonces sea por causas totales o por causas limpias el pico 2018 se mantiene acá lo que llegamos a ver y con esto adelanto un poco las conclusiones es que claramente tuvo mucho más efecto la llegada del DNU o la irrupción del DNU en la política migratoria argentina que fue en 2017 con este salto que se ve de 2017 a 2018 que el cambio de gestión donde desde la misma dirección nacional de migraciones salieron a decir que iban a ejecutar todas las órdenes de expulsión que estaban pendientes y que iban a por la ley más o menos el mensaje fue este una más sobre los resultados a nivel nacional lo que hice aquí fue comparar las causas judiciales totales con las limpias para ver un poco la evolución pero la tendencia similar es una tendencia en alta con un poco con el un poco decreciente hasta 2019 si ven la línea roja de arriba que son las causas totales cuando se acerca a la línea azul en el 2017 esta cercanía lo que quiere decir es que casi la totalidad de las causas de 2017 fueron de control migratorio porque al limpiarlas más o menos dieron los mismos números en las otras si se ve la brecha que hubo promoción o de otras causas que no fueran de control migratorio en 2017 casi todas lo fueron y por eso la cercanía de las líneas estos siguen siendo los resultados totales a nivel nacional lo que hice fue aquí es otra manera de presentarnos para poder ver la evolución por cada uno de estos fueros si se fijan algunas jurisdicciones presentan picos el de Córdoba se da en 2019 es el único pero el resto son los que abonan este pico del 2018 General Roca La Plata San Martín y Rosario el año 2018 son las líneas que están en verde ven que se dispara el de La Plata el de General Roca el de Mar de Plata el de Rosario el de Salta el de San Martín tienen una disparada hacia arriba en el 2018 y el de Córdoba viene bastante parejo y se da en 2019 aquí lo que el registro tiene que ver con cuáles causas tenían a Dirección Nacional de Migraciones como actor y como demandada cuando está como demandada son las barras naranjas y cuando es actora son las barras azules ¿qué quiere decir esto? que la amplia mayoría de las causas judiciales una abrumadora la mayoría son contra la Dirección Nacional de Migraciones o sea son gente accionando para repeler sea su orden de expulsión su cancelación de residencia o el rechazo en frontera pero estas son las menos causas casi no hay causas por rechazo en frontera paso a la siguiente ahora con causas judiciales limpias por jurisdicción era un poco para ver los números qué sucede cuando se hace esta limpieza un poco también para ver cómo funciona cuando uno aplica la metodología cómo va funcionando en la plata se pasó de 439 causas a 283 las 439 son las totales las 283 son las limpias en Mar del Plata de 308 a 218 y en Roca de 213 a 187 estas son bueno limpias puras por decirlo de alguna manera es horrible decir pues uso limpias con comillas porque me da esta pureza como si estuviera contaminado sucia la pureza la raza se me juegan un montón de conceptos usando la palabra limpio causas judiciales limpias son estas estas son las 5 jurisdicciones principales las que más caudal de causas aportan a la composición total son La Plata Mar del Plata General Roca Rosario Comodoro Rivadavia y Córdoba A partir de ahí es que seleccioné o seleccionamos para el proyecto para hacer ya el análisis cualitativo este es el procesamiento cuantitativo para dar un contexto y ver dónde estábamos paradas sobre qué íbamos a escribir ir de lo general a lo particular para hacer un análisis más cuali en dos secciones judiciales del interior de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata y en Bahía Blanca un poco por default porque es donde estoy en Mar del Plata porque Bahía Blanca está cerca pero también porque tienen por ejemplo en Mar del Plata el cinturón fruto y hortícola entonces hay mucha presencia boliviana también de senegaleses vienen en los veranos a Mar del Plata digo hay como presencia extranjera migrante hay muchos venezolanos en los últimos años y en particular yo trabajo con unas chicas en un proyecto de extensión con Ana Petea y Elisa Sosa trabajamos con personas trans la mayoría peruanas después ecuatorianas y últimas dominicanas entonces es como también nuestra cercanía para hacer un análisis ya de cualitativo se va puramente etnográfico y para mapear para iniciar este mapeo las otras dos jurisdicciones elegidas son en frontera una es el Fuero General Roca y el otro el de Misiones porque la idea es como bueno como no se puede abordar todo mediante sobre todo mediante un análisis cuali para empezar por algún lado es bueno el interior de la provincia de Buenos Aires con mucha presencia migrante y dos jurisdicciones a las que corresponden dos jurisdicciones que corresponden a la frontera prometo que falta poco estos son los procesamientos para el interior del país esta es una comparativa entre Mar del Plata y Bahía Blanca la idea es tratarlos como una unidad para que puedan ser representativas del interior de la provincia de Buenos Aires cuando no del interior del país si pueden ver en el primer gráfico las líneas naranjas de arriba son las causas correspondientes al Fuero de Mar del Plata si recuerdan el periodo es más amplio es 2012-2019 están indicados la cantidad de expedientes de causas promovidas por año si ven 2018 acá nuevamente es la mayor cantidad de causas y el número de abajo es más modesto pero también abona son los expedientes de Bahía Blanca en el cuadro de abajo en el gráfico de abajo el que es por círculos comparo si son acciones contra migraciones o acciones incoadas por dirección nacional de migraciones DNM actora DNM demandada se ve el círculo de afuera es Mar del Plata el de adentro es Bahía Blanca se ve claramente para el círculo de afuera que ahí duplican las causas donde migraciones es demandada duplican las causas donde migraciones es actora y lo inverso ocurre en Bahía Blanca sin embargo cuando esto se depura porque esto como indica arriba el gráfico son causas judiciales totales son todas cuando excluimos las ejecuciones fiscales los cobros de pesos no hay de empleados públicos porque eso tramitan en el fuero de sede central pero este gráfico la alta prevalencia de causas de DNM actora de Bahía Blanca queda eliminado al hacer esta limpieza se queda sin casos ninguno ningún caso con DNM actora son todas demandas contra la Dirección Nacional de Migraciones y para Mar del Plata le queda una docena para todo el periodo de 141 causas donde migraciones es actora se queda con menos de una docena ¿qué nos da esto? ¿por dónde entramos al campo? vamos por las causas donde migraciones está demandada porque esto además nos alerta sobre aquel umbral de gravedad que trae la judicialización no hay migraciones accionando contra ti sino tú como migrante como refugiada has decidido superar todos los obstáculos que te da el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable a veces no hablar el idioma del país no saber a dónde acudir no saber que los servicios jurídicos son gratuitos no todas las personas migrantes y los jurídicos saben esto es hacer toda esta superación de obstáculos para poder litigar tu caso entonces el hecho de que la mayor cantidad de causas sea contra migraciones nos pone en esta pista de bueno algo grave está pasando o algo importante está pasando vamos a tratar de dar cuenta de ello algunas conclusiones como parciales primero que Dirección Nacional de Migraciones solo apareció con actora para las órdenes de retención es su única actuación en control migratorio pero no en todos los fueros esto es algo que a mí particularmente me llamó la atención porque en Capital Federal el grueso de las acciones eran órdenes de retención de migraciones quizás esto es muy técnico pero lo puedo contar un poco después había muy poquitas no había ninguna acción por el artículo 61 el artículo 61 es uno que prevé que como una persona migrante tiene una residencia en Argentina y esta es cancelada inmediatamente Dirección Nacional de Migraciones suspende el proceso de expulsión y remite el expediente al fuero judicial que corresponda para que este fuero judicial evalúe las circunstancias personales de esta persona el plazo de residencia sus vínculos en el país dónde está la familia etcétera esto es un poco parecido a cómo funcionan los sistemas migratorios afuera para los long term residents que es el nombre que se usa y esto sin embargo no ocurre incluso en casos donde Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia o dictó la expulsión por cualquier causa a una persona que vivía en el país no operó esta suspensión automática y remisión en el fuero al fuero judicial que correspondiera yo esto lo pregunté en varios espacios sobre todo defensores públicos si puedo seguir confirmando que esto no ocurre de alguna manera Migraciones se salta esta este artículo esta disposición la última actualización de esta data fue a junio 2020 tuve una invitación a un curso con defensores públicos de todo el país y nunca en su vida vieron una acción por el artículo 61 las personas migrantes o refugiadas con residencia en el país se expulsan con el mismo proceso que otras y no hay una intervención obligatoria del judicial por lo menos bajo esta figura que es una especie de consulta judicial es algo automático que debería suceder de que el poder judicial esté detrás de la actuación de migraciones revisando qué es lo que está haciendo Migraciones al cancelar una residencia se tuvo en cuenta todo esto y no está ocurriendo y en los casos donde Migraciones está demandada los procesos son varios usé la palabra varias nomenclaturas porque al procesarlos tienen distintas nomenclaturas los objetos del juicio entonces es difícil clasificar si fueran todos amparos sería muy fácil ver que son acciones rápidas y que hay algo urgente detrás pero las nomenclaturas son variadas desde proceso sumario proceso de conocimiento recurso directo entonces es difícil saber de antemano qué es lo que está sucediendo es necesario meterse expediente por expediente y revisar la demanda para saber qué es lo que está en juego o si está la sentencia se revisa la sentencia hay pocos amparos muy pocos amparos esto podría ser una vida interesante para mantener a nivel país registrar todos los amparos de las ciencias jurisdicciones porque hablan de una urgencia por supuesto como abogades seguramente lo saben a esto habla de una urgencia mucho mayor entonces podría ser una buena vía para saber qué está pasando pero también lo que sucede es que los amparos son situaciones excepcionales entonces quizás no permite dar cuenta de qué es lo que sucede regularmente sino de situaciones muy puntuales de menoscabo de derechos lo que sí hay claramente es muchos recursos directos esto fue cambiando con los años a estas nomenclaturas varias que se sucedían antes del DNU con el DNU volcán en todas y se unificaron bajo la guía de recursos directos bajo la guía bajo la nomenclatura de objetos de justicia de recursos directos ¿cómo sigue esto? y esto es lo último el análisis cualitativo hace una recolección de datos sobre formularios estos no son los últimos formularios pero me quedaron en el instituto y nunca pude volver con el aislamiento a buscarlos dentro de la computadora pensé que me los había mandado por email o en el drive y no los tenía estos son los formularios anteriores se colecta por cada expediente primero que estos son solo los formularios contra Dirección Nacional de Migraciones porque como vimos es el grueso de las causas judiciales no Dirección Nacional de Migraciones Factoras sino demandada entonces estos son los formularios contra Dirección contra DNM el mecanismo inicialmente iba a ser un muestreo pero no son tantos expedientes y es posible verlo uno por uno y reconstruimos todos el primer análisis perdón es un análisis legal un poco de ver cómo se aplican los estándares cómo se aplica la ley pero también hay un análisis más cualitativo que tiene que ver con otras decisiones que se juegan pensando por ejemplo en algo que mencionó en algún momento Leticia Barrera en su libro La Corte Suprema en Escena que ella dijo también sobre las huellas de Bordier y otras escuelas que la sentencia está pensada como algo para ser leído entonces hay otras cosas que se juegan detrás de la sentencia y que quizás una las puede ver revisando todo el expediente viendo los tiempos el tiempo es algo que me parece muy interesante y a eso va la siguiente filmina cómo se juega el tiempo sin intentar hacer una sociología de la espera ni mucho menos pero cómo se juega el tiempo por ejemplo a partir del DNU esta es la última filmina ahora sí prometo si ven en la primera foto es un extracto de un es un proveído es algo que antecede a un proveído que lo sacó un juzgado y dice después de los datos del expediente informo a vuestra señoría que los recursos humanos con que cuenta la secretaría mi cargo no resultan suficientes para hacer frente y despachar dentro de los plazos legales y en menor tiempo posible la gran cantidad de causas que pasan a despacho diariamente ello sumado a la complejidad y naturaleza urgente con que deben despacharse muchas de ellas ocasionó la demora del despacho de este expediente lo interesante es la primera parte el juzgado está colapsado con los plazos tan exiguos que son de horas que puso el DNU pero miren que interesante en otro expediente se presenta dirección nacional de migraciones a pedir un plazo adicional porque no llega a traer la documentación entonces este factor tiempo que es interesante que es muy importante porque ya sabemos que la justicia no es justicia sino llega en tiempo pero bueno también los tiempos que ha puesto el DNU han sido dictaminados lo dijo esto la cámara la sala 5 vamos a ver que dice la corte lesiona las garantías del debido proceso son plazos por horas no es posible presentar una defensa en tiempo y fíjense tanto el poder judicial como la dirección nacional de migraciones presentan abonan argumentos en este sentido porque no llegan a despachar las causas y tampoco llegan a presentar las cosas son plazos que no están pensados ni para garantizar el debido proceso ni siquiera el funcionamiento mínimo de las instituciones involucradas bueno esta son es la última son las referencias bibliográficas de las cosas que sí están citadas las que cité en el aire y charlando si quieren se las puedo enviar después muchas gracias por la paciencia sobre todo a las chicas que estuvieron haciendo de intérpretes que las vi ahí espero no haberlas mareado mucho muchas gracias muchísimas gracias Lila bueno aplausos primero y después aquellos que quieran hacer la pregunta preguntas Lila escriben por el chat levantan la mano mientras tanto yo te voy a monopolizar y te voy a preguntar si tenés noticia o si querés comentarnos algo de cómo está la situación en el resto de Latinoamérica con casos similares por ejemplo cuando arranca la pandemia fueron un poco virales algunas fotos de una de un acampe por ejemplo de refugiados en Chile en el en el organismo similar o análogo que tenemos en Argentina bueno ni me imagino en Estados Unidos etcétera parece que el problema migratorio que uno dice bueno estoy en Argentina la tierra el crisol de razas acá está súper agilizado el tema aparentemente no es tan así así que te pido cualquier termómetro reflexión al respecto y los valientes los leo y les paso la palabra sí con la pandemia pero más con el aislamiento muchos migrantes quedaron parados en tránsito pasó en Chile tras fronterizos tratando de regresar en Bolivia pero también en la India en China fueron sobre todo en lugares incluso saliendo de la región en lugares donde el aislamiento fue draconiano fue donde se termina y acá que fue lo que pasó en India por ejemplo no hay más transporte ni no hay más transporte y la gente empezó a caminar millas kilómetros tratando de regresar a sus hogares pero además estaba toda la gente que estaba en tránsito que de repente quedaron varadas en las fronteras esto fue como lo primero que ocurrió pero después la reflexión más interesante que la escuché en una de estas el lado B de la pandemia que nos permite a todos estar conectados con gente que está en otros lugares y poder poner todo esto en discusión es que la contracara de esta inmovilización de muchos de nosotros que estamos en casa o haciendo conferencias subiendo a Netflix está construida sobre la hipermovilización de personas frágiles como los de Uber bueno no los de Uber todos los deliveries los logos todos los trabajadores esenciales o sea sobre todo una capa que tiene un corte de clase muy identificable y sobre todo afectó mucho a las personas migrantes de esos es creo que muy interesante en Argentina en la región como a las personas migrantes se les cortó enseguida este el acceso al trabajo pero a recursos de manera inmediata las economías migrantes son economías muy frágiles del día a día de hecho esto tiene un nombre son economías 3D por las siglas en inglés son demanding dirty and dangerous demandantes como físicamente peligrosas y sucias y estos trabajos son del día a día no tienen una reserva un backup para mandar y si tienen reservas se convirtieron enremesas para enviar a sus países entonces en el primer relevamiento que salimos a hacer que fue a partir de una iniciativa del MinSID de la Unidad Social es COVID nos preguntó a partir de nuestros trabajos territoriales a ver cómo estaban pasando las personas migrantes y enseguida fue mientras estábamos todos tratando de acomodarnos a ver qué hacíamos con la pandemia a ellos se les cortó como enseguida la calle en trabajos muy frágiles y sin documentación el 85% de las personas migrantes que incluso cumpliendo los requisitos para el IFE no lo cobraron fue una exclusión muy grande esto hay un espacio agenda migrante que lo documenta un poco mejor a través de una encuesta masiva que hicieron y no encontraron entonces redes de contención desde ningún lugar ni economías con las cuales no se pueden respaldar no podían movilizarse en la calle son el que se moviliza es desde el senegalés que es vendedor ambulante nosotros en Mar del Plata con las chicas que ejercen este trabajo sexual en la vida pública el que él la que vende comida típica en un lugar era la movilidad pura fue un corte terrible sin plafón sin sin segundos planes eso sí se vio de manera bastante terrible Argentina tiene una linda experiencia tiene buenas bases pero tenemos muchas deudas también me parece me encanta hablar del ejemplo regional argentino pero tenemos muchas cosas todavía para hilar más fino si queremos ser ejemplo porque uno podría imaginarse que Argentina tiene muchísimas más utilizaciones para acceder a una naturalización en la ciudadanía que a otros países de la región y sin embargo por ahí por cuestiones operativas digámoslo las pedias de ciudadanía o de naturalización de personas chinas tienen el limitante del idioma que deben acceder con el traductor lo mismo senegaleses en fin por ahí por cuestiones burocráticas del trámite de los expedientes policial incluso hay una negación del derecho la de la pandemia pues sí se jugó mucho ahí la herencia de los últimos cuatro años es o no sé está muy en disputa la palabra herencia ¿no? está junto como con grieta pero realmente lo vimos lo vimos la cantidad de obstáculos hicimos un raconte incluso de la cantidad de obstáculos que vimos en los últimos cuatro años para acceder a una residencia legal desde los turnos daban turnos a un año se cancelaban tenías que sacar un nuevo turno a otro año después el pedido de papeles donde a veces perdemos de vista de papeles documentación que es toda documentación producida por el Estado sea por el Estado donde vas a pedir la residencia por el Estado de tu nacionalidad o sea es un circuito estatal de pedido de papeles de documentos y de certificación donde te terminan sancionando a ti como persona porque no has logrado conseguir y seguir todo ese circuito en tiempo y forma porque además cada papelito y cada documentación tiene su propio vencimiento y por ahí para cuando terminas el circuito se te venció el papel del medio y tienes que volverlo a empezar todo porque para cuando terminas con ese papelito se te venció el otro y eso es pura producción estatal son documentos estatales que el Estado te exige para poder regularizarte para vos existir legalmente porque en el fondo es eso si no no tienes acceso a un montón de cosas para existir legalmente tenés que probarlo con documentos que tiene el Estado que el Estado te va a dar se lo tenés que ir a pedir y en los últimos cuatro años vimos mucho de esto la regularidad era se transformó en un circuito al mejor estilo de experiencias comparadas donde la regularidad es una puerta giratoria entras, salís consigues un aviso humanitario consigues otra se te cae consigues un contrato de trabajo vuelves a salir lo vimos en los últimos cuatro años muy difícil regularizar y si tienes causas penales que proliferaron eso también podría hablar horas sobre esto y mucha gente seguramente podría hablar mejor la proliferación de causas penales o de persecución de personas senegalesas en la vía pública cortes de ruta tomas lo que quisieras si eras persona extranjera cualquier pequeña causita penal hacía que o cayera la residencia o te la denegaran entonces las poblaciones migrantes sobreexpuestas como muchas otras poblaciones vulnerabilizadas sobreexpuestas al accionar de las fuerzas de seguridad en los últimos años enseguida se encontraron con causas penales la vedette de las causas penales era la resistencia a la autoridad ya con esa causa se te caía la residencia o no te la otorgaban entonces se armó entre todo un dispositivo muy perverso donde fue muy difícil regularizar y los efectos los vimos ahora cuando necesitabas el DNI que el DNI se monta sobre una residencia legal si no tienes residencia legal no tienes DNI hay un periodo entre la residencia legal y el DNI lo vimos ahí la mayoría de la gente no tenía DNI pese a que hacía años estaba en Argentina y mucho efecto de los últimos cuatro años una política bastante represiva pero también esquizofrénica con respecto a la legalidad Sí sobre todo podríamos referirnos a los hechos del 2016 donde se planteaba como una posibilidad la expulsión de extranjeros como una política de agenda que está prevista en la ley ya estaba prevista el caso Apasa León lo que fue a decir es que el caso ocurre en el 2013 había una disputa de fondo que era si tú tenías tres años o cinco años de causa penal de condena tres años es súper complejo porque además el mundo migratorio y de disposiciones administrativas es súper complejo y si lo cruzamos con lo legal estrictamente es mucho más pero los umbrales de gravedad estaban dados ahí por tres y cinco años y había una disputa sobre todo en el de tres años porque Migraciones emitía órdenes de expulsión por cualesquiera causas judiciales que encontrara tres meses cinco meses probation de todo y dictaba la expulsión igual entonces los defensores apoyados también un poco en la interpretación de la norma decían no fijate que dice tres años entonces vos con cinco meses no podés dictar una expulsión o cancelar una residencia o denegar un ingreso cancelación de residencia es el otro supuesto eso llegó a Corte Suprema y la Corte Suprema en el caso Apasa León en 2018 dijo tienen razón si la ley dice tres años no podés dictar era una interpretación medio forzada la que hacían migraciones pero era lo que ocurría y como sabemos como abogades que cuando los hechos se plantean así y lo único que te queda litigar tienes que esperar la decisión y cuando llega la decisión la Corte dijo pero sí por supuesto necesitas mínimo tres años que sucedió después ya había venido el DNU el DNU derogó esos pisos mínimos esos umbrales de gravedad para que no estés expulsando a una persona que vive en el país porque tuvo una infracción en la vía pública porque le contestó mal un policía y al policía se le ocurrió levantar un acta de resistencia de la autoridad ¿Vos detectás que con el fenómeno de la pandemia en Argentina todos los trámites de ingreso al país por paso fronterizo legal están absolutamente suspendidos va a haber una intención de indubio promigrante no se podrá agilizar el trámite por internet cuáles son las perspectivas a futuro del derecho migratorio por lo menos en el contexto argentino o el tema de la soberanía ya acá y las medidas de seguridad de la pandemia que fueron una de las críticas más grandes del decreto de ASPO han colapsado las estructuras qué interesante lo que te puedo decir no 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 sabría cómo sigue esto tengo tanta incertidumbre como todos los operadores políticos lo que sí te podría decir es que se siguieron se siguen presentando trámites eso es posible hoy todavía puedes llegar y y como dicen en castellano presentar meter tu trámite migratorio que está abierto el Radex para hacer eso todavía lo puedes hacer no hay el Radex es el sistema el sistema informático para poder presentar el trámite qué iría a ocurrir a futuro con en sí yo estoy pensando más con la movilidad en sí misma qué puede llegar a ocurrir en este contexto la gente por la experiencia previa la gente se va a seguir se va a seguir moviendo igual la gente no depende de regímenes normativos de políticas migratorias que fomenten pero sobre todo de políticas que restrinjan no hay se explica que la agencia migrante es potencia pura por eso es muy interesante volver al planteo que hizo Alejandro en la clase pasada por esto sobre la potencia y la posibilidad de hablar de derechos humanos cuando tú tienes un proyecto de vida de moverte sobre todo cuando es un proyecto hablamos de migraciones y migraciones y refugiades o sea son hay dolor detrás de esto no es un profesor un CEO alguien que va a hacer una estancia se explica que dentro de la idea de migraciones sobre todo de la de refugios que está mucho más claro hay dolor hay una experiencia de dejar algo y de tratar de hacer tu vida en otro lado porque también no migran los más pobres esto también está mostrado necesitas esta agencia migrante incluye recursos de representación recursos para organizarte en el país redes la agencia migrante tiene varios componentes y uno es la posibilidad de imaginar un futuro alternativo que las situaciones de pobreza estructural lo hablaban otra vez me acordaba de una charla de Clisberg hace muchos años las situaciones de pobreza estructural o la pobreza prolongada en el tiempo lo primero que te quita es la posibilidad de imaginar futuros alternativos entonces eso cuando lo volví a las migraciones eso explica por qué no migran las personas más pobres porque son las que ya ni siquiera pueden imaginar futuros alternativos entonces yo creo que nada va a parar en esta coyuntura sobre las ciertas noticias mediáticas le vamos a pasar la palabra a nuestra decana de derecho a la doctora María Lauro Ochoa y una pregunta bueno Lila primero agradecerte la exposición el trabajo cuantícual que estás llevando a cabo con el CONICET y bueno invitarte por supuesto para que des alguna orientación a los abogados que se están formando en la Universidad de San Isidro porque la verdad es que la metodología de la investigación es algo que en lo que tenemos que trabajar para poder hacer estos diagnósticos vinculado con eso el tema de la pregunta vos estás haciendo un mapeo estás haciendo un trabajo de diagnóstico y yo imagino digamos que luego del diagnóstico hay algo más ese algo más tiene que ver con la generación de instituciones más humanizantes vinculadas con los migrantes es una pregunta que se relaciona un poco con lo que decía Estefania pero ya sacando un poco la cuestión de la pandemia y el aislamiento y ya poniéndolo un poco más en términos de bueno qué se puede hacer en concreto con nuestras instituciones tan deshumanizadas y que bueno que necesitamos humanizar gracias María Laura muy buena pregunta ¿qué hacemos con esto? voy primero por el planteo de metodología para abogades preparé la otra vez para unas amigas revisé algunos libros donde decía el saber investigar no es solo útil para quienes hacemos tramos de investigación es útil para la vida poder plantear un problema pensarlo recortarlo hacerlo así en función de los recursos disponibles y también de las ganas que UNE tiene es muy importante poder formular esto yo creo que las universidades nuevas se están planteando la carrera de derecho desde otras perspectivas me parece que hay mucho más hoy de lo que teníamos nosotros que estudiamos pero si no buscarlo es muy importante para la formación del abogado tener una mirada metodológica en el sentido de tanto sea que vaya a actuar en el poder judicial en un estudio jurídico las herramientas de investigación son útiles para la tarea que uno quiera sea que quiera emprender pero también retomo tu segunda pregunta como ¿qué hacemos con esto? la profesión de abogado tiene mucha potencia para mí no es casualidad que le hayan extraído lo social y que se haya enseñado por muchos años la norma el derecho como si fuera algo puro que está allá afuera y que la única teoría que ha pensado alguna vez el derecho sea la de Kelsen y que esa sea la teoría desde la que se enseña el derecho esto no es poca cosa en otras disciplinas hay muchas teorías para pensar la disciplina o el objeto de estudio y en derecho hay prácticamente una o sea hay otras pero la que se suele enseñar en las facultades de derecho es solo una y que esta mirada sea la más depurada la más apolítica la más asocial la más la que no tiene ecuaciones económicas no es casualidad entonces creo que lo que lo que se notó cuando se hicieron todas estas extracciones y que tenemos que reponer me parece como parte de nuestro compromiso no sé si con una universidad pública pero para mí por lo menos con mis sujetes de estudio es poder devolverle esto al derecho y también desde lo que desde lo que UNE hace si tiene mucha potencia el derecho y reponerlo reponerlo y además volver eso sobre la investigación y poder hacer algo yo lo que pienso en particular es en formulación de política pública como a partir de detectar estas situaciones en el poder judicial hay decisiones o hay hay resoluciones hay actuaciones dentro del poder judicial que no son necesariamente ilegales pero le impactan de manera desproporcionada a las personas migrantes como por ejemplo las notificaciones cuento solo esto y quisiera escucharlos escucharles a ustedes sobre la reflexión de reponer en el derecho los elementos sociales y políticos me parece un poco de todo el espacio las notificaciones al poder judicial lo que sabemos que se pegan en puerta y y eso es válido ¿no? y el poder judicial en general lo toma así de esta manera porque así es como funciona sin embargo las personas migrantes se mudan mucho se mudan mucho y son difícilmente contactables esto lo cuentan los defensores públicos los abogados o sea todos cuentan que a la alta rotación de vivienda migrante que además caracterizada por ser muy precaria no solo muy precaria en términos de tiempo de que viven poco en esa vivienda sino precaria porque son en asentamientos porque no tienen número porque quizás es un edificio una villa entonces no podemos aplicar los mismos parámetros de te pego la notificación en la puerta y más vale que te enteres ¿por qué no la buscamos por edictos por radio? o sea las personas migrantes entonces pienso en la población boliviana todo circula por la radio entonces la notificación el aviso lo que sea tiene que ir por la radio y quizás entender esta diferencia es parte de una deuda que podríamos saldar conociendo un poco mejor desde los zapatos de esa persona su realidad y poder proponer alguna formulación una política pública formulada de otra manera una capacitación o por lo menos una sensibilización para pensarlo desde estos zapatos juro que voy a hablar un poquito porque justamente lo que acaba de plantear Lila es el eje de lo que venimos trabajando desde hace tanto tanto tiempo pero precisamente ese es el sentido de este ciclo de derecho crítico bueno realmente me parece que es fundamental lo que estás planteando acá por supuesto con respecto al tema de migraciones una cosita que me acordé ahí lo que decías recién nosotros trabajamos mucho con la facultad de arquitectura de la UBA precisamente en tratar de regularizar la situación que acontece en barrios ahora no me convence lo de barrios populares digamos barrios muy carencios y una de las cosas que primero piden cuando se habla de regularización es que la calle tenga nombre y que la casa tenga número es un tema que vos lo dijiste recién el tema del número es una cuestión llamativa porque es casi como en todas partes solamente no me voy a meter con el fondo de lo que vos planteás porque bueno es el tema que vengo trabajando desde hace tantísimo tiempo que me casi te iba a decir me alegra pero la verdad que no me da ninguna alegría me llena saber que esto que uno viene laburando hace tanto tiempo vaya aprendiendo si comentarte que en las reuniones que venimos armando con el equipo latinoamericano de investigación sociojurídica cada vez se junta más gente y nos damos cuenta de que en toda América Latina cada vez más la dogmática jurídica es decir para los que no vienen del ámbito del derecho aquellas materias para decirlo en forma fácil codificadas que antes eran la carrera hoy son una parte de la carrera pero cada vez más las materias que tienen que ver con la investigación sociojurídica empiezan a tener más relevancia porque en un mundo menos complejo y las migraciones son precisamente un factor por un lado de complejización y por otro lado de evidenciar la complejidad o sea son causa y efecto al mismo tiempo ya no alcanza con la norma como podía haber alcanzado desde mediados del siglo XIX hasta más o menos los años 80 90 del siglo XX esto está cambiando de alguna manera las nuevas generaciones de docentes universitarios lo están lo están notando en toda América Latina y nosotros eso lo conversamos con Laura que además tenemos realmente el lujo de tener una decana como Laura en la UCI lo vamos palpando y lo vamos percibiendo así que bueno esto que vos planteás sin duda hace al eje de cómo pensar la carrera de derecho de ya metidos bien en el siglo XXI uno de los problemas sí es que uno encuentra muchos colegas muchas colegas y muchos colegas que siguen pensando como si estuviéramos en 1990 siguen pensando con otras categorías con otras cosas pero pero si se está tomando conciencia de esto y bueno lo que vos señalás me parece fundamental así que no me quiero me restrinjo a mí mismo para no meterme en el fondo de la cuestión pero te agradezco muchísimo que lo hayas traído con esto sí enrique querés avanzar por este digo tenemos tiempo estamos estamos tranquilos en ese aspecto podemos hablar todo lo que quieran y avanzar sobre cualquiera de esos temas que espacio para alguna pregunta así que enrique te devuelvo la palabra cualquier cosa me escriben al chat interno porque si no monopolizamos las preguntas un placer por favor ¿cómo fue que vos Lila empezaste a meterte en esta temática? lo normal es que la persona que se recibe de abogado lo que está pensando es en cómo ejercer y entiende por ejercer meterse en el poder judicial o en un estudio jurídico varias investigaciones socio-judiciales jurídicas dan cuenta de que a pocos años no llega a ser la mitad de los egresados los que viven primariamente o de trabajar en el poder judicial o de estar en un estudio jurídico lo cual además da cuenta de la necesidad de que la facultad nos forme para ser asesores de legisladores de empresas de movimientos sociales del Estado de lo que fuera ¿cómo fue que Lila dijo yo me voy a dedicar a la investigación socio-jurídica? Pensá en el alumno o la alumna que te está escuchando pero pensá también en aquel chico o aquella chica que se recibió hace dos o tres años que pensó que con el ejercicio de la profesión le iba a ir bien y que hoy dice estoy haciendo algo que no sé si es lo que más me gusta me apasiona el derecho no sé si lo que más me gusta es ejercer de la forma que lo estoy haciendo qué otra cosa puedo hacer ahí va la pregunta qué preguntaza qué gran pregunta déjame pensar retomo la trayectoria personal para después hacer alguna conclusión de algo que dijiste es que yo por muchos años dije yo no ejerzo la profesión yo me dedico a la investigación asumiendo esta exclusión del abanico de posibilidades de una abogada de cualquiera de dedicarse a la investigación y de manera profesional no como algo colateral que hicieras en tu vida yo en los últimos años he empezado a reivindicar no, yo me dedico a la profesión desde la investigación yo también me ocupo de operar el derecho no es solamente el ejercicio de la profesión porque si no estoy validando que la única profesión posible es la del litigio y planteo la investigación como como una cosa que es extra jurídica es como cuando uno presenta bueno voy a cursar epistemología y está presentada como una materia extra jurídica como si no perteneciera a los jurídicos pero yo muchos años estuve esto y ahora defiendo no, yo también me dedico a ejercer la profesión desde el pensar el derecho el derecho tiene pocas teorías que lo piensen pero sobre todo tiene poca poca investigación acción o poca investigación socio jurídica como mencionaste mencionaste tú recién necesita mucho más trabajo trabajo de campo yo creo que hay hay abogades involucradas en lo que están haciendo abogades de ONG de asociaciones de fomento de espacios como mucho más chicos y yo creo mucho en poder reforzar estos espacios que es un poco como trabajamos en el tema de las migraciones reforzando las clínicas jurídicas los trabajos de base los emprendimientos mucho en territorio no quizás litigando casos a mí a veces me pregunta por el Radex y yo el Radex lo toco medio de oído yo puedo llegar a complejizar lo que implique el Radex en términos de acceso a la informática para una persona que no tiene computadora pero me cuesta no sé exactamente cómo funciona el Radex pero sí creo en apoyar el trabajo y que otras apoyan el mío porque cuando yo tengo cosas que no puedo resolver con las chicas con las que trabajamos en Mar de Plata que no sé por qué lado entrar a la regularización porque tienen causas penales tengo un background de gente que me apoya esto y que me contesta las consultas el trabajo en red es parte de lo que viene dentro de la nueva educación que van a recibir los abogados o los profesionales en general el trabajo en red es necesario no podemos estar aislados en nuestros escritorios y en cómo llegué a las migraciones es un tema que me encontró a mí yo no migré a ningún lado más que irme a Mar del Plata el tema me llevó por delante yo estaba en México trabajaba yo llego desde el Derecho Internacional dentro del Derecho Internacional Derechos Humanos estaba trabajando en cuestiones de medio ambiente y llego a México por un concurso que habían hecho de medio ambiente allí estoy con la Comisión de Derechos Humanos y surge hacer una investigación sobre migraciones México es un laboratorio gigantesco en esto yo lo cuento en la introducción de la tesis de doctorado porque es todo como la pura casualidad pero también la pasión es un laboratorio enorme México para investigar sobre esto desde la gente con la que te encuentras hasta la biblioteca que es muy frondosa bueno me pongo a hacer esa investigación me va bien la investigación la publican y el tema me llevó por delante era en términos de Derecho Internacional era un vacío era un espacio no regulado pero peor aún desde el punto de vista de los derechos humanos era un espacio donde las poblaciones migrantes y refugiadas eran el último bastión que el Estado se negaba a soltar que una persona en tránsito no sea tutelada por nadie que vaya pasando por los distintos países y nadie se haga cargo de esa vida y esa vida no tenga a dónde ir y accionar los derechos que debería tener como persona humana esto bueno lo notó Hannah Arendt hace muchos años con Les Superflues hoy serían Les Superflues los Reichles lo notó hace muchos años y la situación hoy no es diferente y eso es lo terrible lo terrible lo apasionante también pero lo que te mantiene en movimiento llevo desde el 2004 investigando migraciones y el tema no se agota y siempre siempre tiene algo más para decir siempre tienes gente en movimiento con la que hablar de la que aprendes muchísimo está está apasionante estar pensando todo el tiempo Sí, sí, correcto bueno en este sentido la última encíclica la Fratelli Tutti te sugiero que leas justamente los parágrafos referidos al tema de migraciones porque es realmente muy fuerte y muy interesante además desde qué lado lo plantea el Papa bueno no casualmente la primer visita que hizo el Papa fuera de Roma fue a la isla de la Ampedusa donde justamente esto está por lo tanto ahí después después conversemos un poco porque vos sabés que la Universidad de San Isidro justamente tiene como razón de ser precisamente escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra y dentro de los pobres los pobres de los pobres son aquellos que no tienen tierra y que fueron expulsados de su propia tierra entonces en ese sentido después conversemos para ver qué podemos trabajar juntos nosotros dentro de la Universidad de San Isidro tenemos gente que está trabajando con esto estamos abriendo una carrera de trabajo social donde el tema migratorio por supuesto ocupa un lugar central la gente nuestra del área de pastoral y formación además está específicamente trabajando también el tema migraciones o sea que hay hay ya algo hay digamos un terreno fértil sobre el cual podemos llegar a trabajar bien así que bueno después mantengamos el contacto y vemos qué podemos hacer al respecto desde la Universidad ¿vale? Yo tengo ahí otra pregunta justo para Lila ya que nos dio Lucrecia el timing que venimos bien con el tiempo es el tema de la sensibilización del operador jurídico de los operadores jurídicos con relación a temas de colectivos vulnerables y me parece que trabajamos digamos con esta sensibilización que me parece que te iba a preguntar digamos qué veías vos en ese trabajo con la formación de los operadores de los futuros abogados y el tema de la sensibilización pero también creo yo que hay que hacer un trabajo de mucha sensibilización con la población porque tenemos claro esta cuestión de y seguramente este David Sánchez nos podrá decir qué es lo que pasa ¿no es cierto? en Europa con relación a la criminalización de la migración ¿no? o las cárceles llenas de inmigrantes y digamos y no vaya a ser que nuestras cárceles llenas de pobres también se llenen de inmigrantes ¿no? o que ya estén llenas de inmigrantes digo pensando en esa sensibilización del operador pero también pensando en la sensibilización que requiere digamos la población con respecto a esto que anuncia justamente el Papa Francisco en su última encíclica ¿no? Sí creo hay dos cosas que señalaron que es muy es muy interesante muchos de nosotros nunca pensamos que íbamos a estar tan de acuerdo con una posición de una institución que como investigadora suelo poner en cuestión todas las instituciones como cuando el Papa salió a poner esto en la agenda porque no era un dato menor que si bien vemos vemos en el terreno que hay muchas la mayoría de las organizaciones ONGs y tal clínicas incluso que se dedican a atender a migrantes son religiosas de cualquier orden pero son religiosas en ese sentido se ve claramente que el mandato en la Biblia era muy fuerte sobre el trato del extranjero y se ve como lo plasman porque siempre está la fundación ecuménica siempre hay un movimiento detrás pero que lo sabía decir una figura pública en el siglo XXI con el peso que tiene un actor político como el Papa nunca pensé que podía llegar a estar de acuerdo y militando por detrás lo que él decía a ver si levantaba alguna mente Europa se raja las vestiduras pero suele quedar ahí esto quería decir en cuanto a la sensibilización sí lo que se explica por lo menos de lo poco que sé de la filosofía política que es algo que estoy trabajando con una amiga ahora sobre para retomar esta idea de Arendt y de cómo estamos reproduciendo las mismas condiciones y que incluso en unos años podemos decir que el trato que hoy se le depara a personas migrantes y refugiadas también va a ser el genocidio de este siglo y que no estamos lo suficientemente advertides del trato que se le da a las personas migrantes tanto los que están cruzando por el Mediterráneo que mueren de a miles sin que a nadie ni la sociedad ni las instituciones a nadie se le mueva un pelo o haga o haga así como una erupción y después vuelvan las cosas a su esfuerzo normal de que siga siendo tratado como una crisis algo que es pasa con la seguridad de que las personas migrantes y refugiadas estén excluidas de la salud y a nadie le parezca un escándalo que no puedan acceder a la educación y que a nadie le parezca que es terrible que no puede suceder es una situación tan parecida a la apartheid a la esclavitud y a y otras cosas institucionalizadas y reproducidas a través de las leyes que no estamos esto lo suficientemente advertidos de lo que va de que en unos años lo vamos a mirar diferente si vamos a decir dejamos a un gigantesco sector de la población que por el solo hecho de ser extranjera dejamos afuera no solo de los derechos de la posibilidad de ser miembro por eso volvimos a lo de Allen decía que de lo poco que estaba aprendiendo que las sociedades se terminan se terminan cerrando sobre la noción de nacional y todo el que es percibido como otro queda afuera entonces es muy difícil organizarlo solo sobre la sensibilización porque ya de por sí hasta nuestras mentes son nacionales esto es lo que lo que se explica estamos formateadas para funcionar en términos nacionales el Estado-Nación solo por tomar ese elemento formateó toda la estructura no solo institucional ni política sino de cómo percibimos el mundo la frontera termina ahí la frontera un acto una línea contingente arbitraria puesta ahí como podría haber sido puesta del otro lado pero determina todo el curso de tu vida por el hecho de que estés del otro lado porque si el boliviano o la boliviana va a cruzar para atenderse en Argentina para atenderse en la salud porque en su país es caro nos están robando los recursos públicos y esto lo digo en Argentina como se dice en cualquier otro lugar debería ser un debería ser un escándalo que la persona no pueda acceder a un tratamiento de salud en su país pero también debería ser escandaloso que nosotros pensáramos eso y que la gente lo dice y lo reproduce de que se vienen a atender a la Argentina pero y sí ¿por qué alguien estaría condenado a morir en su país de origen solo por la lotería de la nacionalidad? Sería sensibilizar a operadores jurídicos porque son los que tienen la capacidad de decisión y decir no, momento paremos esto pensemos en clave de derechos humanos volvamos a esta idea primigenia de derechos humanos donde sos un ser humano donde yo anclo derechos en lo único que una persona en fuga de una persona detrás de este dolor de esta migración tiene que es una vida biológica en el sentido de existís anklemos los derechos ahí y no importa si sos extranjera o refugiada o inmigrante que en definitiva son categorías creadas creadas por las leyes creadas por las políticas pero no existe sos una persona un ser humano el operador la operadora jurídica debería poder volver a eso quizás es muy aspirada a mucho pero también el nosotros el que está ahí ya es esta sola definición nosotros ellos nosotros ellos ya es es un diferente es una persona un ente distinto y sobre eso armamos todo un trato especial y especialmente discriminatorio porque ya no es una discriminación que está en los pliegues sociales una discriminación por edad por género por etnia por clase social es una discriminación organizada en las leyes que te dice si tú puedes acceder a un derecho o no si puedes ir a la salud si puedes trabajar si necesitas un permiso o no está organizado en lo legal y es es bastante grave y me parece que no estamos lo suficientemente advertidas de cuánto se puede llegar a aparecer a esto que les decía a la paz a la esclavitud a la situación a situaciones que hoy miramos con horror cómo puede llegar a suceder y está sucediendo y nadie cerraja las vestiduras por ello por esto sí ahí bueno sería largo porque ahí introducís otro tema en el cual no estoy del todo de acuerdo que es el tema de la nación como algo ficticio si bien la nación no es algo natural tampoco es algo del todo ficticio el tema es qué entendemos por nación entonces ahí por ejemplo cuando Perón en el plan quinquenal plantea la necesidad de construir una ciudad sanitaria en Tucumán y hace ese gran hospital y toda la hotelería alrededor del hospital porque él dice van a venir desde Perú y desde Bolivia a atenderse y que en vez de llegar a Buenos Aires se atiendan en Tucumán no está negando está diciendo la Argentina como Argentina como parte del ADN de la Argentina y del ser argentino implica recibir al extranjero no deja de ser está bien en el caso del boliviano del peruano también Perón planteaba el tema de la patria grande y demás pero el coreano pasa lo mismo el senegalés pasa lo mismo entonces el tema también pasa por cómo entender la patria cómo entender el amor a la patria y ahí me gusta mucho la filosofía judía por ejemplo estoy pensando en Simón Béil cuando es en 1944 frente cuando ya se veía que De Gaulle iba a formar gobierno en Francia frente a quienes decían Francia tiene que seguir manteniendo Argelia como colonia tiene que seguir manteniendo Indochina él dice ella dice ¿por qué yo voy a amar a mi patria porque sea grande? a mí me cuesta amar las cosas grandes yo amo más fácil las cosas pequeñas yo amo a Francia porque Francia se me estaba muriendo amo a Francia porque Francia era pequeña y porque Hitler la venció entonces el pensar el amor a la patria ella dice si pensamos al amor a la patria como exclusión del otro y como nuestra grandeza basada en la exclusión ese amor a la patria es un amor que en definitiva de amor no tiene nada que termina envenenando a la propia patria si en cambio yo la pienso a mi patria justamente con el otro y la cosa cambia totalmente porque ahí nos metemos con otro tema es muy importante tener una identidad colectiva y esa identidad básicamente está dada por la identidad nacional que si bien no es natural tampoco es del todo artificial el problema es que la identidad se construye con la diferencia lo contrario de la diferencia no es la identidad lo contrario de la diferencia es la indiferencia en el doble sentido de somos todos indiferenciados y somos todos iguales y en cuanto a que el otro me resulte indiferente yo no soy igual a mi mismo en este momento porque escuchándote a vos estoy cambiando de mi mismo pero conservo mi identidad la identidad no necesariamente es lo mismo que ser igual y en ese sentido vuelvo al papa cuando en la otra encíclica en la laudato si insiste tanto en el carácter trinitario de la identidad Dios es idéntico a sí mismo pero Dios es uno y tres al mismo tiempo con lo cual Dios no es igual a sí mismo cualquier chico sabe que uno y tres no son iguales si nosotros para ser felices para realizarnos somos imagen y semejanza de Dios es porque sabemos que nuestra identidad se construye con la diferencia se construye con el senegalés y la senegalesa con el coreano y la coreana sino nuestra identidad no existe pero no porque esté bien o esté mal sino porque es impensable mi identidad cuál tendría que ser la identidad de los querandíes que existían acá todo lo demás es invasión aún así sería ridículo porque la misma identidad del querandi se construye con la identidad de la querandi entonces no hay no hay forma de pensar la identidad si no es con la diferencia pero bueno es otro tema nos vamos para otro lado con eso como una nota al pie de lo que aporta Enrique y la nota al pie Millenial sobre sensibilización y la posibilidad de crear el proyecto de vida propio no sé si tuviste presente Lila que esta semana en Netflix una de las top ten de espectadores en Argentina es una serie de Netflix sobre una migrante norteamericana Millenial que se va a vivir a París y son sus aventuras emocionales y laborales frente a un nacionalismo francés muy excluyente y cerrado y como ella con su ímpetu norteamericano y este choque de culturas trata desesperadamente integrarse y todo el tiempo comparte experiencias de exclusión con otros migrantes es bastante banal la serie pero no deja de girar en torno a esa situación como rescatando un poco todo esto que estábamos conversando ¿Te acordás cómo se llama la serie? Me encanta a mí recomendar series películas creo que la vi en los avances de Netflix Emily Emily en París la gente se llega a la serie porque estuvo filmada en 2019 antes del COVID y en muchos escenarios muy actuales de Francia de París específicamente un poquito en la campiña sin embargo justamente ella dialoga todo el tiempo con una China sobre su experiencia de no aceptación en la alta sociedad o media sociedad parisina es el productor de la serie Sex and the City también había tenido otros giros vinculados a los migrantes pero en la ciudad de Nueva York como un tema que es constante en Argentina por ahí tenemos otras realidades migrantes acá todo el tiempo en la mesa se puso la identidad boliviana que uno todo el tiempo está trabajando con ese tipo de poblaciones pero bueno no nos olvidemos de la China de todo el afluente de los venezolanos y como justamente la coyuntura periodística actual está este juego de ser Venezuela y que los propios milenios argentinos emigren y que no es una situación fácil quien ha estado enfermo en otro país sabe que esto es muy delicado reflexión sociológica en este momento yo soy el único varón en la pantalla es casualidad esto es casualidad que en general estaba pensando en la UCI quienes se encargan del tema migrante son mujeres estamos trabajando el tema de la epistemología del cuidado en perspectiva de género y creo que acá hay algo bien interesante también como para trabajar me parece que no es casual esta situación es algo como para también señalar simplemente lo hemos notado en el campo eso Enrique de hecho le llamamos la doble feminización de las migraciones porque hay una feminización de las migraciones por la cual la llegada o irrupción de la mujer en los mercados laborales hizo también que llegaran a las movidas migratorias donde antes solo migraba el hombre como para hacer punta y después llevarse la familia y empezaron también las migraciones de mujeres solas con esta esta liberalización llegada al mercado laboral de las mujeres pero también la feminización la otra feminización de las migraciones que es la de migrantólogas somos muchas mujeres haciendo investigación en migraciones yo todas las cosas que he publicado son con amigas amigas colegas la gente con la amistad son amigas y hay una dimensión del cuidado muy fuerte es no sé es ese otro que está ahí estamos no sé si cultural biológico o de cuántas maneras determinadas a notar ese otro que tienes ahí a ver qué resultados llegan muy interesante epistemología del cuidado Enrique en realidad a mí me empezó a interesar esto justamente para trabajar los fundamentos epistemológicos de la carrera de trabajo social que estamos armando y a partir de ahí donde advierto que tenemos mejor fundamentación es por un lado en ciertas corrientes de la filosofía judía y por otro lado en ciertas corrientes de la filosofía feminista aunque de la filosofía andina también pero la filosofía occidental clásica encuentra poco esto hay un libro muy interesante que creo que a todos los que estamos haciendo el curso este de derechos críticos del sur nos va a interesar que es el tratado de la injusticia de Manuel Reyes Mate donde él justamente critica las filosofías jurídicas al estilo de Habermas Rawls Dworkin que son filosofías de la justicia porque él lo que plantea es que la justicia casi no existe lo que existe es la injusticia y a partir de ahí va trabajando justamente desde la razón de los vencidos desde las víctimas y entonces a partir de ahí hace una relectura desde la filosofía judía que nosotros dialogando además personalmente con Reyes Mate entablamos el diálogo desde una filosofía latinoamericana entonces por ese lado es donde uno va encontrando ciertos aspectos pero diríamos que si queremos con Diana Magía podemos remontarnos a Platón para no irnos tan lejos desde desde Descartes y hasta la irrupción de la filosofía judía con Leviná Benjamin y demás prácticamente o si querés incluir a Marx dentro de la filosofía judía que aparece la preocupación por el otro el extranjero el huérfano la viuda toda es una filosofía del yo y del yo que es un yo conquistador de un yo yo soy yo existo yo pienso por lo tanto no hay una idea del cuidado porque es una filosofía fálica básicamente te doy otro dato fisiológico estás en el medio de la pantalla además yo me veo arriba al costado pero donde todas las demás aparece Leonardo como nombre pero todas las demás que aparece son mujeres seguimos con este tema pero no sé si queda alguna otra pregunta alguna otra duda ya te digo como un aporte que podría tranquilamente el cambio de paradigma ser la buena samaritana en vez del buen samaritano porque justamente toda la fundamentación de la filosofía judía viene de que ellos toman la identidad de ser el primer pueblo nación migrante por su presencia en Egipto y bueno toda la lógica del pueblo elegido es la salida el éxodo desde el segundo libro del Pentateuco y justamente el samaritano que es el personaje principal de reflexión en la última encíclica del Papa en Fratelli Tutti es un extranjero de alguna manera que ayuda también recordemos lo que dice Estefanía es correcto pero también recordemos que la única persona que ve a Dios no que oye sino que ve a Dios en la Biblia hay algunas versiones que dicen a Dios otras al ángel es Sara la esclava egipcia de Abraham o sea es una esclava mujer y extranjera la que ve a Dios cuando es expulsada porque la mujer de Abraham se enoja y entonces bueno se pone celosa que se yo entonces ella se va con Ismael y ahí ve estando en el desierto estando expulsada cuando ve a Dios es todo un tema bien interesante para pensar la la esclava egipcia de Abraham ¿cómo se llamaba? claro es el nombre la mamá de Ismael no de Ismael la mamá de Ismael no la de Israel ah ¿cómo se llamaba? la de Israel la dejó no Abraham tiene a Ismael con la esclava y a Israel con su mujer sí 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 estaba buscando cómo se llamaba el nombre Agar Agar se llamaba Agar Agar era Sara era la otra claro Agar tenés razón Agar muchas gracias ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí el posicionamiento de la mujer migrante porque ella no no quiere ser madre es una es un vientre sustituido apa eso no lo habías pensado está en el cuento de la criada eso es durísima durísima bueno siendo entonces el cupo masculino de la reunión me toca cerrar a mí bueno en serio Lila muchísimas muchísimas gracias por favor en Lucrecia en Lucrecia quiero depositar el agradecimiento a todo el centro de formación judicial que realmente siempre con tan buena onda trabaja y nos permite trabajar juntos así que gracias en tu uso Lucre a toda la gente del centro de formación judicial esto que venimos pensando desde hace un par de años Enrique está dando buenos frutos excelente me encantó tu charla Lila y te vamos a contactar este tema de los migrantes es un tema que tenemos pendiente nosotros en el centro con el que venimos pensando en trabajar y ahí hay gente en el chat de youtube que nos están pidiendo tu contacto así que una vez que se contacte con nosotros nosotros te pasaremos los datos a vos gracias a todos fantástico Lucrecia gracias no por favor gracias a todos nos vemos entonces el miércoles que viene a esta misma hora y por este mismo canal también por este mismo canal así es nos vemos gracias gracias Paulina gracias no por favor María Laura ustedes gracias gracias ¿Vale?